Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Bien, señores, señores, les damos un fuerte aplauso a las guarecitas. Una tradición, una costumbre que no se pierde, amigo Joel. Vemos ya niñas de ocho. Para este hombre, ¿a dónde está el aplauso? Adelante, sabritas. Bueno, ya llega por aquí la persona que hizo el favor de invitar al amigo Joel Santillán. Bienvenido, señor. Y vamos a irnos ya a lo que será la lista de los toros divinos contra los vaqueros Bronco de Morel. Y en la número uno viene el Ángel Blanco contra el Corumbado de Pedernales. Fuerte el aplauso para él. ¡Este es el momento! ¡Equipo vaquero Bronco! ¡Rogelio Cocotruz, el bendito! ¡Santiaguito Morelia Michoacos! ¡Palomillas van! ¡Palomillas vienen! ¡Pero los vaqueros Broncos se mantienen! ¡Bienvenidos al amigo Joel Santillán, viene ya los toros divinos de Juan, el profeta Díaz de Guandacareo Michoacán. ¡Recibale con un fuerte aplauso, sí señor! Señor Juanito Díaz, por haberme hecho la invitación para venirle a narrar los toros en esta ocasión. Si se puede ir la musiquita, porque está listo también el paquete. Agradecemos la invitación a Juanito, el profeta Díaz de Guandacareo, por la invitación. El más pequeño, humilde de sus amigos, su amigo en Sabrín. Señor, te pedimos que estés como un invitado de honor, y a ti Santísima Virgen de Guadalajara. Valor y destreza para cabalgar en la vida de tus hijos. Señor, queremos pendiente y bien de mente que ha llegado el último día de nuestra última monta. Cuando las piernas con todo y les nos diga, Señor. Bienvenido, hijo, a la gran final. Tu boleto de entrada ya está pagado. Yo les pregunto a ustedes, ¿están aquí los que quieren a Dios? ¿Están los que quieren a la Virgen de Guadalupe? Y si están los que quieren a la Virgen de la Candelaria, regalen el aplauso y que sea el más hermoso en esta tarde para ellos. ¡Sí, señor! ¡Nos vamos! ¡Inrepetiva y los todos divinos! ¡Dios, hermanos, mis amigos! ¡Muchachos, a los colabos! ¡Ay, ay, ay, qué risa me da! ¡Ay, ay, 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 qué risa me da! ¡Ay, chapaguita de mi alma! ¡Arriba, buen coño, Michoacán, regala! ¡Coro que sí, mi hermano! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay ninguna sensación Vamos a ver Si sale la Josefinita O la Reginita O los colorados O la rabia muchachos A ver cuál se les pega por ahí Porque está listo ya el siguiente de la tarde Todo listo muchachos Es la efectiva la vejita Para un pichuacana ¡Ay! Los pueblos divinos De Juan del Procetanía Este es el militar Y es la efectiva Y se escucha a través del sonido ¡Ay! 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 Se llama el militar De los todos divinos De Juan del Procetanía Y la ocurrida Y los todos Que se acaben Con la protección ¡Ay! ¡Y los divinos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Andrés conmigo! ¡Ey! ¡Andrés! ¡Chúpeta que lo siento, papámes! ¡Ay! ¡Ay! Está fijado en la puerta de San Pedro Vamos a ver si está en la web Vamos a ver Empúgenlo de la paleta, muchachos Ahí ve el gogote, agárrenlo Aprovechelo, muchachos Ahí está, está en posición Aquí está, se llama militante De los tonos divinos De los tonos divinos Repite por la cabello Se va en todo, se va en todo Bando, bando, bando Empieza las vueltas grandes Enorme el muchacho, se va El muchacho lucha El muchacho pelea Lo pisó, lo pisó Virgen Santísimo Lo pisado el muchacho Lo pisado Por la noche Esa me encuentra el dolor, mis ojos lloran por no adentro, mi alejía desapareció, está llorando mi corazón, arrepentir, está llorando mi corazón, arrepentir. ¡Venga, pues, Sansón, adelante! ¡Venga, muchachos! Gracias, Sabrita. ¡Venga, muchachos! ¡Venga, muchachos! ¡Gracias! 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 Señores, comentábamos algo muy importante, sabrita, de su estilo. Sin embargo, este hombre trató de aguantar, peleó como Los Grandes. Así es de que bueno, se llama Magia Blanca De los divinos, bandido de ese La tercera cuerda Ahí está Venga pues Coco ¿Cómo anda mi coyote? Al menos 100 Vámonos pues con la música, adelante Chacho alegre Andemos compañeros con los temas Allá avanzamos con la música Bueno pues muchachos Nada más, pues por allá La gente de los divinos me dice que dónde pueden Descargarla, nada únicamente Métanse a la página, dice Los toros divinos 28 de este mes, allí juegan los divinos Y también hay otra fecha para Marzo y es en Surumú, pero también con los toros divinos Así es, le hacemos la cordial Invitación Hace algunos años este muchacho perteneció A la cuadrilla Del señor Tino Torres Los terremotos del jaripeo, mis amigos Después de que se fue ese muchacho a mejor vida Pues el Centella buscó la oportunidad de pertenecer a los vaqueros broncos Y llegó para quedarse Los toros divinos con los clubes Y los futuros Grupo de Monerio El hombre de la Comunia Concienzito Centella de Guanajuato El chocada El chocada El chocada El chocada Los divinos Los divinos De cuarento Que morir Y repite Con la carera Los cariperos Este muchacho 70% El chocada El chocada El chocada El chocada El chocada De Guanajuato Los carteros Luz 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 Metiendo la mano derecha, prepara el muchacho, y ya la sacó, esa flor de piña, con la efectiva del bendito Tingamato. Y bendito Dios que trajeron la banda para no repetir ningún son, muchachos, como dice, que dice, la de Tingamato, aquí se abre la puerta y esto se llama el Oscar. El yo que sale flojo empieza a tener los amados, lucha enorme, se enpelle con la mano en el aire, empieza a luchar, empieza la batalla, y que el yo que haría estar, en los todos vivos, en los todos vivos, en los todos vivos. Andamos con un poquito lastimados las gargantas. Estanislao Mejía, avenida Obregón, allá en Pascuaro, Michoacán. Guárdenlo, por favor, porque si hay personas que gusten a venir a checar, a dar fe y legalidad también de que esto es, pues, ahí les encargamos. Dice Leo, Leo. Ese Entero, Michoacán. A la presidencia de la Cucada, en la tercera número 7, el oscilio de Juan de Tropezca Díaz, 1-4-3, 1-2-4 ¡Atención a la jugada! 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 Vamos a agradecer. Adelante. Llegan los los futbolistas de Huecorio contra los de Huecorio que radican los Estados Unidos. La canción Cuando llegó a tierra michoacana se empezó a aclimatarse en los corrales de los toros divinos de Juan el Profeta Díaz y así mismo, poco a poco fue escribiendo una gran historia y que hoy viene ante ustedes, es el venadito gatito de Morelos, es su jinete, está listo se dedica la monja en tu canto la monja se repite la monja y así mismo, con el amor se repite la monja y así mismo, con la monja y así mismo, con el amor se apodera de ti Toma en cuenta que Dios está junto aquí, los inconstruidos y nada desafiando la fuerza bruto y darle a un animal. ¡Vuelta más! ¡Fíjate Benavimiento! ¡Déjate a hacer la vuelta soledad y poderosa! ¡Al hombre! ¡Al hombre de aguantar! ¡Quí lo que creeré! ¡Al 100 de Cristo! ¡Sin solo! ¡Suscríbete al canal! 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 cosa, yo, que para ver montas de calidad, como la que vamos a ver de este muchacho, me quito el sombrero para saludarle, amigo, muchacho alegre de Morelia, quiero llamar al de los tonos divinos de Juan el Profeta Díaz, vengase a Vispa, o vengase Juanito, cualquiera, vengase a Vispa, Juanito, vengase por... Gracias por ver el video.